Seguimos en el CAF, gente, estoy vestido, de hecho, me estoy tomando un descanso, he tenido el traje como por media hora, me he tomado muchas fotos, oh Dios mío, disque selfie, disque selfie, es para YouTube, me encanta, muy bien, tenemos espectacular aquí, vamos bien, yo quiero una mini selfie con el Dante, con el Dante, vamos con el Dante. Cuando dos universos se encuentran, esos son los compañeros de los que nos apalamos. Yo tomando video, pero ahí tomo las fotos yo, HD. Una foto, 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 una foto. Sí, que papo, no es una foto, está grabando video, wey, para YouTube, pero ahí saco las fotos, dale. Ahorita acabo de ver el ejecutador, déjalo, busco. Mi ídolo, mi ídolo. Permiso, chicas, permiso. Deja acomodo esto. Para YouTube, de ahí saco las fotos. Que se vea el tridente. De hecho, ¿no sabías que somos hermanos de Pocas Colores? Nuestro mismo creador. Toby. ¿Eh? Toby colaboró, hacía tu canción, ¿qué no? Música. Y máquinas. No sabías, según yo, pura pista. ¿Cómo se llama? Homestuck, 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 homestuck. Es que no me está la pronunciación. Ya ves, mismos universos colisionan. Colisionan, gente. Quiero una, una disque selfie con este hengar, wey. Quiero una hengar. Hola, guapo. Posa para la foto, disque foto. Porque estoy tomando video y de ahí tomo los... Disque foto. Sí, ahí tomo las fotos yo, pues. Dale. Mira, un hengar. ¡Oh, no puede ser! ¡Debo matarlo! ¿Qué? ¿Hace a... No sé. No sé. ¡Uh! Me moví la cabeza. A ver, wey. ¿Qué? ¿Presenta tomar fotos primero con esa foto? Eh, yo estoy tomando video. Y de ahí tomo las fotos yo. Bueno, ¿tú qué onda? Voy a cortar y a ver qué pasa.